Cada 20 de noviembre se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Comerciantes de Tuxtla Gutiérrez aprovechan para poder ofrecer distintos artículos relacionados a la fecha. Pues hoy estamos promoviendo la festividad del 20 de noviembre. Tenemos las camisas, faldas, los vestidos de Adelita, los de escaramuza, sombreros, carrilleras y todo lo que necesite respecto a esta festividad. Comentaron que a pesar de que esta conmemoración es menor a la de las fiestas patrias, las personas aún buscan estos artículos, que van desde las tradicionales carrilleras hasta los trajes completos. Es igual porque para nosotros que somos comerciantes las ventas son iguales. Son los sombreros y las carrilleras y los rifles es lo que más se vende. Y pues las personas que tienen o necesitan el disfraz, pero lo más vendible es las carrilleras y los rifles. Comentó que este sector de comerciantes les favorece los eventos que son realizados por las instituciones escolares. En este 2023 los artículos de esta conmemoración se mantuvieron en comparación a las del año pasado. Sí, para las escuelas, la mayoría son para los eventos que hay en el preescolar, la primaria, secundaria y los desfiles. Bueno, algunos en respecto, algunos sí. Y la mayoría los tengo al mismo precio, no se elevaron. En el caso de las carrilleras subieron cinco pesos, en el caso de los rifles en unos modelos subieron diez pesos. Y la ropa se ha mantenido con el mismo precio. Comentó que esperan que esta fecha se siga conmemorando las escuelas por lo que representa como mexicanos. Invitaron a visitar este puesto, ubicado en el centro de la ciudad capital. Que sí, porque es algo de un valor que traemos como mexicanos. Y si no lo ejercemos, yo creo que se va deteriorando. Les invitamos a que vengan a hacer sus compras. Lo que necesiten lo tenemos a precios muy accesibles. Y estamos ubicados en la Tercera Sur y Calle Central. Para alerta Chiapas, Erick Chendomín.